en el momento en que los astros nos revelan sus secretos ya conectados en vivo y directo con nuestro coach espiritual Fernando Javier. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi fe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches aquí a dar lo absolutamente todo en un día de fiesta en España en nivel nacional y en otros países que aquí está aquí deberíamos de estar hoy de jarana pero aquí estoy con vosotros. Mira hasta el pie del cañón te lo agradecemos muchísimo hay muchísima gente que te quiere y siempre te espera. Nos vamos con los horócopos de todas las semanas recuerda amigo amiga siempre energía positiva si atraviesas un mal momento en tu vida no lo dudes manda un whatsapp al más 34 682 585 651 y déjate ayudar siempre por tu amigo Fer o por mi nuevo equipo de los mejores videntes. y talotis has traído especialmente para ti topacio imperial y empezamos contigo querido querida amiga Aries prepárate Aries porque las energías negativas hay van a estar latentes hay las envidias las negatividades tienes que protegerte tienes que tener un poquito de cuidado de precaución esta semana y sobre todo si tenías tu intención de mover un dinero de invertir un dinero Aries no lo hagas y tampoco lo prestes porque podrías perderlo. Número de la suerte para vosotros número 36 seguimos contigo Tauro los Tauro esta semana vienen viajes desplazamientos cambios importantes para vosotros y sobre todo os va a beneficiar muchísimo para mover esas energías subir evolucionar y crecer. Así que también si te invitan un viaje aunque sea corto di que sí y es hora Tauro de que mováis la buena energía la buena vibración para atraer el dinero y la fortuna si quieres saber a mover las energías. Número de la suerte para vosotros número 60 seguimos con la Gabriela Asbergara los hermosos Géminis prepárense porque viene dinero dinero dinerito fresco fresco gracias a Dios viene dinero de nuevo para los Géminis prepárense eso sí eso sí las dudas las inseguridades y los miedos pueden bloquear las energías económicas. Así que Gabriela y todos los Géminis vamos a dejar desbloquear nuestra energía vamos a agarrar la buena vibra la buena energía para crecer y sobre todo los que tengáis miedos inseguridades por algo recuerda que vosotros los Géminis sois muy seguros de vosotros mismos o vosotras mismas con lo cual tomar decisiones es hora de tomarlas. Así que Gabriela toma las decisiones que no te las quiten de en medio número de la suerte para vosotros número 62 nos vamos con los hermosos también y hermosas cáncer Géminis y viene también dinero dinero pero también para los cáncer así que prepárense porque las buenas energías los buenos pensamientos van a estar a todo lo que da y sobre todo los que estéis solteros o solteras prepárense algo mágico va a suceder ahí Dios mío que os vais a enamorar de alguien pero si ya tenéis pareja como el Géminis pues el amor se va a incrementar. Va a haber más crecimiento más amor y sobre todo mucho cariño y mucha dulzura que eso os gusta mucho a los cánceres porque verdad que los cánceres son muy un poquito empalagosos pero lo mejor de todo es el amor que siempre le dices a los demás así que felicidades a crecer y atraer también el dinero felicidades también teacher número de la suerte para vosotros número 42 seguimos contigo Leo semana de cambios de transformaciones y sobre todo las cosas realmente vienen de una manera mucho más positivas para vosotros pero es verdad Leo que a veces los cambios os da miedo os da así como ay Dios mío cambio no cambio cambio no cambio amigos cambiemos que hay que cambiar de amor pues cambiemos de amor que hay que cambiar de casa cambiemos de casa que hay que cambiar de trabajo también y de esta manera también Leo podréis realmente fluir y que todas las cosas vayan mucho mejor para vosotros número de la suerte para vosotros número 15 seguimos contigo Virgo semanas de cambios de casa crecimiento crecimiento también a nivel económico y laboral y sobre todo negocios y business para los Virgo así que lo que quería es realmente montar un negocio una empresa ya sabéis Virgo es el momento que tú quieres cambiar de casa vete con todo o que tú quieras renovarla pues recuerda que a veces renovarla con la casa cambiar las cosas de sitio eso ayuda a que las energías se muevan y tú que eres muy mental y que siempre estás RQR dejes fluir tu mente para que puedas crecer y puedas evolucionar y espiritualmente también número de la suerte para vosotros número 43 seguimos contigo Libra semana en que la intuición va a estar a todo lo que da también embarazos para muchos de vosotros y también crecimiento a nivel económico ay Dios mío cuántos signos se van a llevar el dinero esta semana así que prepárense porque si tienes que tomar decisiones importantes Libra recuerda intuición nos calmamos nos relajamos nos tranquilizamos y decides de esta manera vas a acertar y si de las personas que también estás solo o sola en esta vida es porque tú quieres porque alguien también te está esperando así que venga Libra date ese capricho número de la suerte para vosotros número 52 seguimos contigo Scorpio semana de mucho 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 trabajo para los Scorpio así que los Scorpio que le gusta trabajar que creo que es el 99,9% de ellos bueno prepárense porque vestir útiles volvéis otra vez con esa energía a retomar las cosas buenas a nivel laboral y eso te va a ayudar realmente a sentirte querido y valorado por lo tuyo que es lo que tú haces así que los que no tengáis trabajo Scorpio prepárense porque oportunidades vais a tener así que mueve currículum muévete habla con uno con otro porque las puertas se os van a abrir muy fuertemente así que venga ese 1% que puede estar dormido que no se duerma que se despierte número de la suerte para vosotros número 40 seguimos contigo Sagitario semana de estrés de ansiedad de agobio ay Dios mío ay Dios mío claro Sagitario porque ya casi el verano se acaba o agosto se acaba y ya estás tú erre que erre porque tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro porque no sé qué que no me ha dado tiempo ay Dios mío por favor todavía Sagitario hay que relajarse un poco hay que disfrutar un poco más de la vida así que esta semana dedícate a ti más a ti y date unos tiempos para ti de esta manera afluirás mucho mejor no tendrás ese estrés número de la suerte para vosotros número 18 seguimos contigo Capricornio semana de asentamiento de equilibrio pero sobre todo realmente muy bien asentado y muy bien aspectado los Capricornio que queréis montar un negocio una empresa también buen momento para ello buen momento para las inversiones y sobre todo realmente para las personas que queréis crecer a nivel sentimental a nivel de pareja buen momento también para ello que no tienes pareja amigo amiga ya sabes momento idóneo que tú tienes una pareja pero que las cosas estaban un poquito revueltas o confusas bueno relájense Capricornio que se va a arreglar las cosas venga que hay mucho amor que dar ahí y tú tienes mucha pasión Capricornio número de la suerte para vosotros número 34 seguimos contigo Acuario semana de bodas de celebraciones y uniones súper importantes así que los Acuarios que realmente estabais preparados o que queréis ya es que me quiero casar que me quiero casar pues amigos amigas Acuario vete con todo vete para todo porque al final vas a conseguir tú tu deseo y si tú de las personas que estás solo pero que también te quieres ver casado pues visualízalo Acuario sal diviértete abre las redes sociales ponte en contacto con EBTV que seguro que tenemos algún soltero alguna soltera por aquí y todos contentos lo importante que el amor siempre crezca y es hora Acuario que tú en el amor crezcas número de la suerte para vosotros número 25 y Piscis semana en que hay que cerrar ciclos súper importantes cosas que nos fluyan cosas que no te valgan de nada que mejor momento que agarremos y lo tiremos a la basura lejos de nosotros de esta manera también quitaremos energías negativas bloqueos ansiedad y algunas vibraciones de algunos maleducados que quieren haber a veces pues que no que no fluyas crisis así que recuerda semana para cerrar etapa comenzar algo nuevo en lo que te propongas amor salud trabajo dinero en que queréis evolucionar Piscis escríbelo aquí en EBTV número de la suerte para vosotros número uno y hasta aquí los maravillosos horóscopos de la semana ajá ya yo tengo mi número el 62 pendientísimo me voy a jugar a ver si me trae todo ese dinerito fresco que salieron en las cartas me voy a jugar a ver si me trae todo ese dinerito fresco que salieron en las cartas